Estamos analizando, estamos viendo, por lo pronto tenemos una población objetivo que son los adultos mayores, porque está técnica, científicamente demostrado que es la población más vulnerable frente al COVID y también frente a otras enfermedades, entonces las personas mayores. Entonces, no vamos a tomar ninguna otra decisión hasta terminar lo más pronto posible de vacunar a los adultos mayores. Esa es nuestra población objetivo. Ya se vacunó a quienes están en hospitales COVID, enfermeras, personal de limpieza, los que conducen ambulancias, desde luego los médicos de hospitales COVID. Eso fue lo primero. Y lo segundo son adultos mayores. Por eso nuestra decisión de reforzar el programa de vacunación, porque es un asunto de días, no vamos a demorar mucho. Si seguimos vacunando, como ayer, más de 500 mil, pues no vamos a tardar mucho.